Hola a todos, muy buenas chiquillos de mi canal, soy el Cezolgan y aquí estamos en esta información para el canal Y bueno chicos, ¿qué os quería mostrar? Pues os quería mostrar ya la actualización 3.0 ¿Qué incluye? Pues diferentes cosas que he visto, por ejemplo, en vivo desde la Play Pues por ejemplo, ya te ponen aquí lo de transmisiones en YouTube, Twitch o Steam, ¿no? YouTube, y aquí te sale lo que está haciendo ahora mismo la gente en YouTube, en sus carales reales Está bastante bien, ¿no? Videoclips, lo mismo YouTube, Facebook o Dayenmondu, que no sé muy bien de qué va Y Twitter, para que veáis así cómo está la cosa, ¿no? La verdad que han metido cosas que la verdad, me parece que están guapas, ¿no? Por ejemplo, FIFA 16 y tal La verdad que, bueno, va como petado, no carga muy bien, pero bueno, ya veis más o menos lo que... Y aquí por si alguien está haciendo un directo o algo, pues para ver un directo de un amigo, ¿no? Está bastante bien, yo creo Vale, ¿qué más han incluido? Eventos Eventos Eventos, eh... Espérate un momento Que se me ha petado Ahora Todos, estos son todos los eventos que hay, ¿no? Eh... Se peta, tío Vale, a ver Por favor Va petado, claro Me traigo la actualización Debe ir un poco todavía Un poco mal, ¿no? A ver si... Ahora, cargo Eh... Eventos de proyectar Guerra, este fin de semana No sé qué Esto es de FIFA Este de aquí de arriba Para que veáis un poco Registrarse Y a Sport Comienza tal día, tal hora Y termina tal día, tal hora, ¿no? Debe ser para los mejores tres goles de la semana, ¿no? Creo que es O los mejores tres equipos de la semana Debe ser eso Requisitos Ir a Playstation Te lo pondré en los requisitos previos Etcétera, etcétera, ¿no? Eh... Vale Project Car Drive Club Eh... World Thunder Bueno, ya visteis aquí un poco los... Todos los eventos que hay ahora mismo ¿Qué más han metido? Pues... Por ejemplo, lo de los amigos, ¿no? Que os decía yo Mira, ahora Eh... Comunidades Círculos favoritos Que ya puse a Tiger Game aquí Amigos Y... Y tengo a Tiger Por aquí ahora Aquí lo veis Miguel Vividor 300 Eh... Añade jugadores Chatear al grupo Ajustes de círculo Aquí puedo meter, por ejemplo Los de Fórmula 1 Para invitarlos rápidos Añade... Añade círculo Por ejemplo Crear círculo Eh... Añade a todos Los de Fórmula 1 Pongo Fórmula 1 Y así los puedo añadir rápido, ¿no? Esto me gusta mucho, la verdad Eh... Jugando ahora Los que están jugando ahora Unirse Eh... Mira Unirse a la sesión para jugar Y enviar solicitud para ver Para que ellos nos den permiso Y podamos ver Cómo juega, ¿no? Cosa que me gusta mucho también La verdad ¿Qué más hay? A ver, eh Grupos A ver si hay algo Por aquí Ah... 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 Crear grupo Grupo privado A ver si por alguna opción O algo Me preguntaréis ¿Cómo va lo de hacer directos en YouTube? Todavía no lo... Mira, a ver Círculo favorito Aquí ya pueden añadirlo rápido Ok Me gusta, me gusta esto Y todos los amigos Vale ¿Cómo va lo de...? Espérate Esto no lo miré A ver si cambio algo Eh... Parece ser que no No, más o menos No creo No cambio nada de esto No, no Ok Pues, eh... ¿Cómo va? ¿Cómo? Me preguntaréis vosotros ¿Cómo es lo de los directos? No, no lo sé No lo sé Todavía no puse un juego Todavía no lo probé No tengo así mucha idea Quería enseñaros también esto A ver, notificaciones Aquí además de todas las que había Han metido ahora Comunidad Notificaciones de comunidad Que puedes activar o desactivar Para que te salga o no Solicitudes para ver partida También Eventos y canción actual Ahora también puedes meter Como un almacen... Debes tener como un almacenamiento Para meter música Y puedes reproducirla cuando quieras Algo así, ¿no? Es la cosa Que la verdad Que... Que puede estar bastante bien, ¿no? Y lo de los directos Pues... No sé muy bien Cómo sería la cosa Eh... No sé cómo se transmitiría Me imagino Que metiendo el juego y tal Te dejarán hacer el directo Así que voy a meter un corte Y voy a iniciar un juego Y todo esto Y para comprobar Ah, y por cierto Cuando... Bajas en un juego Para mirar toda la información Y tal Ya te salen las comunidades disponibles En ese juego, ¿no? Eh... Más populares de... La comunidad de FIFA Pues mira, lo veis aquí todo, ¿no? FIFA italiano Francés Alemán Inglés FIFA español De Ultimate Team Bueno, ya lo veis un poco Como va la cosa, ¿no? Está bastante logrado Me parece a mí, ¿eh? Me gusta, me gusta Así que meto un corte Y vamos a ver Cómo son los directos en YouTube Ahora mismo Cuando inicie un juego Así que hasta ahora, chicos Adiós Adiós Me imagino que podrás Efectivir wonder Pues incluirla No sé si... ¿Dónde está la cámara? Ah, es porque está para allá Vale, vale Ok Eh... Está bastante logrado A ver, mostrarme si es tal Vale Comentarios hablados Eh... Activar comentarios hablados Los comentarios solo se pueden hacer Hablados Si el idioma del sistema Se ha establecido en inglés O tal Vale Para que se muestren Los comentarios, tío ¿O no? Eh... Tono A ver, a ver, a ver Vale Esto más o menos Creo que es para que se muestren Los comentarios Me imagino, ¿eh? Me imagino Me imagino Pero no... No me hagas mucho caso Porque no tengo ahora mismo ni idea Entonces Voy a quitar la cámara Eh... Ah, para... Vale Canal, ese es un game Ok Ok Transmisión de Playground 4 En vivo, tal Bueno, aquí sería para poner el título del juego ¿No? La descripción Calidad Óptima Ok Eh... Privacidad Público Cualquier persona puede verlo Tiquetas para... Hostia Incluir Vale Enviar invitación a... Hostia Para jugar con... Uh... 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 Madre mía Cómo está lo de... Hacia los directos Cómo está lo de hacer los directos, chicos Madre mía Me gusta mucho, eh Me gusta mucho, de verdad Flipante Flipante, tío Y mira, se añade la de NBA 2.15 Porque... Vale, 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 vale Pues así... Así lo veis, ¿no, chicos? Así sería la... Ajustes avanzados Eh... Así sería lo de... Lo... Los directos en YouTube, ¿no? Así que bueno, chicos Nada más Yo creo... Creo que no se me queda nada más Deciros que voy a hacer bastantes directos Para el canal Bastantes directos Y... Os avisaré cuando haga alguno Algún directo Para que lo podáis ver y tal Así que bueno Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado este vídeo corto Ya sabéis Apoyadlo con un like Porque... Yo creo que se lo merece Por haber informado yo De... Tema de la actualización 3.00 Así que bueno, chicos Me despido aquí Like, favoritos Compartes Suscríbete Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós, chicos Chao, chao Chao Chao